Y los santos durmientes van a venir, pero Abraham y Sara fueron cambiados, correcto, en el medio de la Biblia los santos del antiguo testamento vinieron, en esta hora nosotros que estamos vivos, estaremos cambiados y transformados y los durmientes vendrán, así que las dos cosas suceden aquí, Abraham y Sara fueron cambiados, y los santos, no, los santos no vinieron, cuando vino la simiente natural de Abraham, nadie cambió súper poco el coral, pero los santos durmientes vinieron, pero en este día vendrán y también seremos cambiados, las dos cosas, el hijo del hombre, la voz del mando, la voz del cárcel y la trompeta de Dios, Te estoy dando una foto de cuatro imágenes, para atar todas estas fotos de uno, San Juan 11, Marta oyó, Jesús venía, Jesús viene para una resurrección, viene a levantar los santos durmientes, pero antes de que él vaya allá, él tiene que juntar a la novia viviente, la novia viviente es familia de la novia durmiente, Los vivientes y los durmientes vienen del mismo Padre, de los mismos gomos, ¿Ves? ¿Ves? Así que Jesús tiene una relación de sangre, los elegidos de siete edades estaban en la mente de Dios, y nosotros los que quedemos también vinimos de la mente de Dios, ¿Verdad? Ellos cayeron y durmieron en Cristo, Jesús ha descendido, va a levantarlos, en la dispensación del tiempo final, Él está juntando todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra, la familia en los cielos y la familia en la tierra, son nombrados a través del nombre de Jesús, ¿Verdad? 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 Cuando Él viene, Marta lo encontró, una iglesia hermana, dijo, andá y trae a María, ¿Qué está haciendo? El hijo del hombre en la cena, vino para la resurrección, va a estar juntando a su novia, esta iglesia hermana, obtuvo una revelación, María no sabe que Jesús está en el centro, está llorando, está triste, cuatro días pasaron, porque está en la tumba, la edad del león, del buey, del hombre y del águil, cuatro días en la tumba, cuando el hijo del hombre viene, viene a la resurrección, pero la va a encontrar en un lugar específico, porque en esta hora, el único lugar donde encontrarlo, es el único lugar provisto por Dios, los va a encontrar ahí, los vivientes, los saca del sistema, y se encuentran con él, donde lo está congregando, ella va a una hermana, ella no le dice Jesús viene, dice el maestro está aquí, el maestro ha venido, le llama, ella viene, la encuentra y recibe la misma experiencia, ellos están unidos por la palabra, y cada una, que se ha unido con la palabra, están siendo unidos, por eso no tenemos una unión ecuménica aquí, tenemos hombres de fe igualmente preciosos, estamos descubriendo la familia, nos damos cuenta que venimos del mismo padre, este mundo, esta palabra, vemos nuestro nombre, y vemos que nos parte de la novia, no estamos peleando, ni tratando de ser adocrinados, no estamos tratando de venir bajo influencia humana, Dios está haciendo este ahora, traiendo a todos con unión, así como los unió a ellos, esa es la voz de mando, hermano Abraham dice, la voz de mando, trae a la novia a unidad, a unirlos, a arrastrarlos, él es un profeta, él fue enviado para revelar la Biblia, Más vale que tengas cuidado de lo que dice, cuando el ángel habla, lo que él dice está en la Biblia, San Juan, es el águila, cuatro cherebinos, cuatro días lazos en la tumba, San Juan, es el único, que escribe acerca de esta historia, de Jesús, viniendo a la resurrección, el misterio, de los, el misterio triple del séptimo sello, la revelación de Raptor, está sellado en el águila, la cuarta ser viviente, la cuarta ser viviente, sostiene ese misterio, está en el capítulo once, la última hora del día, esa es la novia del tiempo final, porque hay sólo doce horas en el día, en tiempo de la tarde, está acabado, se va a oscuridad, tienes doce horas y vas a oscuridad, ese es su número primo, un número primo, es un número que puede ser dividido sólo por sí mismo, en la hora de los gentiles, van a recibir la misma paga, que los iniciales, así que todo está arreglado, por revelación, ellos reúnen la novia viviente, luego la novia viviente, la familia durmiente, con la durmiente, está con Jesús, la cabeza, y el cuerpo, están unidos, y ellos saben, él está abriendo el misterio para ellos, el plan de Dios para la hora, ese hermano va a regresar, va a resucitar, viene a despertarlos, donde está, donde está él, vente muestra, él está viendo en visión, y él se está viendo, a sí mismo, parado en el lugar, y ellos deben estar con él, para la visión que se ha cumplido, ellos están viendo que ellas tienen parte, en la visión, tienen que rodar la piedra, así que no les pide a unos hermanos, que quiten la piedra, le dijo quiten la piedra, pero ya apesta, su fe, el agua, saliendo de la caja de piedra, no puede retener el mensaje, no puede retener el mensaje, ah, no les dije yo a ustedes, si ustedes creen, verán la gloria de Dios, por eso estoy aquí, yo vine para la resurrección, soy el poder bajo la visión, muevan la piedra, movieron la piedra, de donde le reúne, no lo dejan, hasta que, cenan juntos, cuando llamó a Lázaro, el que estaba durmiendo, es familia, él viene, y es parte de la unión, primero Jesús viene, la voz de mando, los junta a los vivientes, luego el misterio, está desenvolviendo, él revela a ellos, le están moviendo a otra fase, pero tienen que pasar ciertas cosas, antes de que los muertos vengan, pero ya saben, a donde están yendo, toda esa revelación, se está moviendo ahorita, porque desde que vino con los apóstoles, le dijo, yo voy a resucitar a Lázaro, yo voy a resucitar a Lázaro, él duerme, Tomás dijo, no sería bueno que lo vayamos a despertar, si está durmiendo, déjalo dormir, él trabaja duro, necesita descanso, él está muerto, él va a morir, él va a morir, déjanos que todos muramos, carne alrededor del Hijo del Hombre, bajo la primera desenvolvimiento, sin entender, lo que estaba haciendo desenvuelto, cuando Lázaro viene, la unión, viene a ser un poco más profundo, se mueve, de una unión con santos vivientes, ahora están siendo unidos con santos que han resucitado, así que los que viven y los resucitados están juntos, en San Juan 12.1, dice Marta hizo una cena, y Jesús, y los apóstoles, y Lázaro, estaban ahí, así que Jesús, con los vivientes, con los resucitados, juntados en la cena, la trompeta los llevó a la cena, de la venida de Jesús, a nosotros yendo la cena, está hablando de la, tomar la obra, y levantar a los muertos, y los vivientes, y los durmientes, van con el a las cenas, cuando tienes una foto, cuatro fotos, una en Génesis, una en la mitad de la vida, y otra al final, siempre, y es un misterio triple, del ministerio de Dios del Vente, que siempre comienza, con la apertura de la palabra, y termina, predicando a los perdidos, y la resurrección, en la trompeta final, los muertos, resucitarán incorruptibles, y bajo la última trompeta, vamos a la cena, los vivientes, los vivientes, los resucitados, así que, nos fuimos un poco más arriba, de la definición, a un entendimiento, a un entendimiento, que Jesús, hace las tres cosas, pero los vivientes, están en unión con él, y la palabra de la cabeza, está viniendo al cuerpo, una señal, que el rapto está a la mano, y ellos bajo el liderazgo, con la inteligencia, de la palabra revelada, la cabeza, está cumpliendo el programa, que los va a llevar a la cena, y ellos saben que él está en el medio, todo lo que tengo es libre, todo eso es gratis, pero por favor, Dios los bendiga, Dios los bendiga, si ustedes se quedan, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, y gracias, gracias, y gracias,